Tenés que tener en cuenta dos cosas diferentes, ¿sí? Cuando querés trabajar un multipista de esta clase, más de 20 pistas a la vez. Una es, a ver, para dos o tres cosas, no importa. Una de las cosas que tenés que tener en cuenta es el procesador, como decís vos. En teoría, un procesador nuevo de i7 para arriba, no te digo un procesador, un i7, el i7 existe hace muchos años, entonces no te estoy hablando de un i7 de hace 7, 8 años. No, te estoy hablando de un i7 de ahora. Va a andar bien, ¿sí? Si es un i9 o similar o algunos, mejor todavía los demás, el m1, el m2, obviamente van a andar muchísimo mejor. Pero digamos, lo que vas a necesitar es, en primer lugar, un procesador moderno que pueda procesar, valga la redundancia, varias cosas a la vez y de manera rápida. Otra cosa que vas a necesitar es la memoria RAM. Memoria RAM va a variar según la computadora que tengas. Si vos vas a usar una Mac de las nuevas, m1 para arriba, con 16 estás bien. Con 16 de RAM estás bien, podés trabajar sin ningún problema. Si tenés 32, obviamente, va a ser mejor. Pero con 16 podés trabajar bien. Esto es importante tenerlo en cuenta en las Mac, porque si fuese una PC yo apuntaría derecho a 32, no a 16. Pero la m1 funciona de una forma que 16 suele ser un espectáculo. ¿Qué otra cosa tenés que tener en cuenta? Además del procesador y la memoria RAM, algo que para mí es casi lo más importante de todo. Tu computadora no tiene que utilizar un disco rígido. Sí, el famoso Hard Disk Driver. El disco rígido. Tienes que usar, o tenés que usar, o tendrías que usar, un disco de estado sólido. Puede ser interno, puede ser externo, lo que sea. Pero un disco de estado sólido, eso es lo ideal. Eso te acelera el procesamiento mucho más de lo que uno suele creer. Y si es externo, es decir, si la conectividad del disco de estado sólido es externo, yo iría, obviamente, de USB 3.0 para arriba. Puede llegar a ser Thunderbolt 3, puede llegar a ser USB-C, cualquier tipo de conectividad que te dé una gran velocidad de transferencia de datos. Con esos factores, es decir, procesador, disco de estado sólido y memoria RAM, con eso vas a andar bien para poder procesar todo lo que vos estás diciendo, incluso con muchos plugins, y no tener problemas. Siempre recomiendo lo mismo, y es muy importante que lo tengan en cuenta, que los plugins, si los podés tener oficiales, si originales, no crackeados, es mucho mejor. Porque nunca se sabe cuándo en el crack podés llegar a tener algo que, para hacer que el plugin ande relativamente bien, te ralentice de más la máquina, o te la da a trabajar más de lo necesario. Así que eso también sería importante, pero bueno, es otro tema. Así que si tenés en cuenta estos tres factores que te di, de procesador, memoria RAM, y el disco de estado sólido, que para mí es más que fundamental, con eso deberías de andar bien, no solamente con 25 o 30 pistas, sino que más también. Yo tengo, en la máquina con la que trabajo yo también, que tengo 32 GB, ¿no? Pero es una máquina del 2016, una IMAX del 2016, y en los temas del tercer disco de mi banda, estoy trabajando con... 30 pistas tranquilo. ¿Sí? Tranquilo. No es que yo levante dos millones de plugins tampoco, pero trabajo con plugins, además de mezclar con hardware, etc. Y nunca tengo problema, nunca tengo latencia en el procesamiento, nunca tengo que se me cuelgue nada, no llegué a un punto que vos decís, no puedo trabajar de esta forma. Así que más o menos, y obviamente uso un disco de estado sólido, de hecho uso dos discos de estado sólido. Con eso, relativamente, deberías de andar bien para lo que vos estás queriendo hacer. ¿Sí?